Bueno, ¿qué pasó finalmente? ¿Siguen insistiendo con la reforma a la salud o eso quedó ya hundido? Con las declaraciones del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido Conservador, ¿ya con esas posiciones no quedó eso definido? ¿Seguimos insistiendo? Seguimos insistiendo, doctor Fernando. Ayer, para sorpresa, la ministra Carolina Cocho anunció que van a trabajar en el diálogo para llegar a concertar. No entiendo, duraron meses concertando, no concertaron nada, porque la molestia del Partido Liberal, del Partido Liberal, del Partido de la U y del Partido Conservador era que precisamente no hubo nada de lo que acordaron durante inútiles conversaciones que llevaron un par de meses. Y bueno, ella ya con un tono conciliador dice que la idea es llegar con una reforma que a todos les convenza y que sea por el bien de Colombia. Insisten en que van a tramitar la reforma, pero lo que nos cuentan muy al oído es que la estrategia ya no será hablar con los jefes de los partidos, sino hablar con cada uno de los congresistas para poder afirmar o tener los votos en la mano. Y ese hablar, pónganlo ustedes entre comillas, obviamente, porque yo supongo que hay unos cuantos potes de mermelada listos para eso. Pero la ministra Cocho va más allá. Escuchemos qué fue lo que dijo en las últimas horas respecto a quién es el responsable, de que se cayera la reforma. Debo decir, hay un ambiente en este momento en el país de dirimir esta discusión en los medios. A mí me parece preocupante y peligroso que Colombia esté sometido a un estado de opinión donde mediáticamente se decide si un proyecto de ley se presenta, se tramita, no se tramita o no. Qué honor. Entonces la culpa es de los medios de comunicación. No es que la reforma sea terrible, sino que los medios desinforman. Qué horror, qué horror. Bueno, ese es el gobierno que tenemos, pues. Más que celebrar el revés del gobierno con la reforma a la salud, lo que hay que hacer es seguir vigilantes, porque todavía, desafortunadamente, el gobierno de Petro tiene varias rutas para aprobar legalmente o de facto su nefasta reforma. Por un lado, la vía de convencer uno a uno, ya sabemos qué significa eso, a los congresistas de que aprueben, de que voten este perverso proyecto. Y por el otro, el plan B o el plan C, si lo prefieren, que es ahogar financieramente a la CPS, tal como el propio presidente lo admitía en una reciente entrevista. Dejo que pase lo que está pasando y le devuelo un poquito los pagos. Y entonces, chuchuchuchu, eso es un domingo, ¿no? Y hace que, ¿no? Y siquiera hay que demorar pagos, ¿no? O como la propia ministra Corcho lo llamó, crear una crisis explícita. Entonces lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Está muy lejos de acabarse la intención de este gobierno de demoler los cimientos de un sistema de salud que ha sido uno de los grandes avances sociales en Colombia durante las últimas décadas.